Se te acaba el tiempo pa' contarme en esta vida Toda hija una de las veces que me han mentido No puedo negarte que no le veo salida Pero ni me he planteado el darme por vencido Y luego me vendrá llorando porque no te quiero Es lo que tiene la vida del arrepentido Nunca entenderá que mientras tanto yo me muero O no saber si es de tu verdad lo que he sentido Y ahora quiero echar de menos todas tus mentiras Porque yo te quiero no me sirvieron de nada Quiero no mezclarme con el aire que respira Coger tus suspiros y te pira camarada Y ahora quiero echar de menos todas tus mentiras Porque yo te quiero no me sirvieron de nada Quiero no mezclarme con el aire que respira Coger tus suspiros y te pira camarada No sé cómo pude vivir tan ilusionado Nunca fui consciente de dónde estaba metido Y ahora me despierto viejo solo y descartado Te ha llevado de mi vida todo lo que has querido Y no haré de mi pena un drama para que te enteres No llegarán de mi boca llanto pa' tu oído No pretendo ni siquiera sabes si aún me quieres Solamente canto mientras me llega el olvido Y ahora quiero echar de menos todas tus mentiras Porque yo te quiero no me sirvieron de nada Quiero no mezclarme con el aire que respira Coger tus suspiros y te pira camarada Y ahora voy a echar de menos todas tus mentiras Porque yo te quiero no me sirvieron de nada Quiero no meterme con el aire y te respira Corre tus suspiras y te mira camarada Corre tus suspiras y te mira camarada